Berlín se prepara para una magna exposición de más de 250 piezas de cinco museos alemanes y de otros países, en la que México formará parte de uno de sus 13 capítulos a través de las obras de artistas de los siglos XIX y XX. Del 28 de abril y hasta el 26 de agosto, la exhibición única en su tipo mostrará sus 13 capítulos de forma simultánea en las enormes instalaciones del Museo Habunga Van Gogh. La curadora Melanie Grumiguer declaró que el enfoque de la exposición es altamente creativo. La exposición Hello World es un proyecto con el que intentamos hacer una revisión de nuestra colección, la colección de la National Gallery, que es la colección nacional del Estado alemán, e intentamos pensar en formas de cómo percibir y exponer y entender esa colección de una manera global. El capítulo en el que se aborda el arte mexicano, existencias de arte entretejidas, arte popular, surrealismo y arquitectura emocional, mostrará obras de aproximadamente 25 artistas, entre los que figuran Dr. Atle, Diego Rivera, Leonora Carrington, Max Ernst, Pedro Friemberg y Guter Gerso. Habrá también trabajos de Matthias Goeritz, Juan O'Gorman, Carlos Mérida, Tina Modotti, Rafael Ortega, Juan Soriano, José María Velasco y Mariana Castillo de Val, entre otros, además de piezas precolombinas prestadas por museos mexicanos. Estamos viendo una serigrafía de Matthias Goeritz, artista alemán, que vivió 40 años en México, trabajando ahí como artista, como profesor, como arquitecto, como jurador y escritor, un personaje muy importante en el contexto de la historia del arte en México. Y él construyó, junto con Luis Barragán, las torres de satélite, en la ciudad satélite, en México-ciudad. Y aquí vemos una serigrafía de los bocetos, digamos, en proceso de creación de esas mismas torres. La exposición busca las conexiones entre obras de arte de diversas épocas y países que están vinculadas entre sí. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.